Abrazame Abrazame, pedacito de mí Abrazame, cuánto tiempo sin ti Perdóname, por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Abrazame, no me tengas rencor Abrazame, di que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname Tu acercio comprende Porque te dije adiós Porque olvidé tus besos Sin motivo ni razón Volvamos a empezar Lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Abrazame, que yo te quiero tanto Abrazame, tú sabes cuánto te amo Abrazame, abrazame Adiós Bay, chiquitito Abrazame, cuánto tiempo sin ti Abrázame, que hoy ya empiezo a vivir Perdóname, por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Abrázame, no me tengas rencor Abrázame, di que todo pasó Perdóname, que no pido por Dios Perdóname, perdóname No canso a comprender Porque te dije adiós Porque olvidé tus besos Sin motivo ni razón Volvamos a empezar Lo que pasó, pasó Mis labios ser mis labios Y el amor entre los dos Abrázame Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, tú sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Gracias por ver el video.